Hola, pues ahora pasaron los minutos y está listo, ¿no? O sea, un poquito seco y voy a pintarlo. Y todo un pequeño descanso y también ayudé a la figura de descanso. Como solo es un bloque, ¿no? Pues es más fácil. Usar mi paleta para combinar los colores amarillo y rojo para tener el anaranjado. Mis colores ya se están acabando. Tengo aquí una vasija de agua, amarillo y rojo. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Y así se creó el anaranjado. Gracias. Gracias. Un pincel así y también un pincel más delgadito. Gracias. Necesito un poco de color marrón. Gracias. 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 Para el color de su piel voy a usar el color blanco con un poco del anaranjado que ya había preparado. Solo lo voy a aclarar un poco más. Y eso lo voy a poner aquí. Y eso lo voy a poner aquí. Gracias. 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 Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.